y mire y eso y eso no es todo estoy aceptando hasta que la mía me la acabo mija así pues aquella y que tú ya era para tu hija y mire lo mejor que una loción nota así como de como de cuántos miligramos será grandísima está bueno para rolarla porque está muy grande yo no me la acabo mire como yo casi no salgo mire mano me trajo la mejor solución de que yo me he echado en toda mi vida es la que la que uso a veces cuando salimos la blue de chanel es la mejor mire tanto tanto me gustó que fui a tener una en amazon esta vez me vino ahí viene cuánto vale como 170 esa loción huele riquísica mire con un toquecito que me ponga y ya ando por todos lados y me dicen que rico huele a su loción mire que chiquita la que me trajo la que mandó mal y yo bromeando le dije una vez un en vivo de que ya un día a tiempo de otra y ni siquiera me ha acabado la otra mire es de cuánto no es que piense que lo regalado no es malo no se puede regalar lo regalado y aparte de una cremita bien rica también y tráeme una una de una que está ahí arriba pero aquí en la parte de arriba ahí está una caja como negra está nueva pero una negra no una amarilla una negra si no es que huele a rico ahora soy alejandro 2.6 huele rico huele bien alejandro se hizo alejandro se llama perdón se llama Eudie Perfume Eudie Perfume Eudie Perfume Rapp Loring Red Eudie Perfume en 6.7 si es lo que dice 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 Eudie Perfume Eudie Perfume tomalo al ponerse mucho pende no no es que un toquecito así como me echó en la mano y agarrado no es como la de ahí porque hasta amarillo le deja una ah no 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 como el me trajo una verdad adluz y entonces y dije yo ya se me va a acabar dije y como me encantó tanto mire pedió una en amazon el apenas me llegó ayer abramulha 1 carísima 170 dólares de vales alusión es así no sí 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 claro claro le voy a echar pero dice préstamelo por favor johnny quiere que le regale que le regale una alusión de yo quiero que me pero miren este huele rígido bueno hermano bueno bueno la mano con el brazo y brazo que no le caiga a nadie de ella por favor para que no le caiga a ellos no es tan caras como como está regalada yo voy a regalar los si me gustó muchísimo la primera me la regaló mano carísima por cierto carísimo es suave y sabe que está dura más de 24 horas que significa eso es un perfume con una concentración y eso quiere decir es como es como acá sí no si es como como acá también que podemos ir a comprar ahí al centro de san salvador roción hasta de 10 dólares y con esta marca iba a encontrar estas marcas los botecitos y todo a comprar ilusiones me acuerdo que antes con mi hermano con mi hermano elmer compraba no había una como se llamaba que valía como 25 colones pero que te dejaba amarilla la ropa holanda que deja botas que no no era de marca era de marca pero como se llamaba como si no como se llamaban no esa es cara valía como 25 colones para nosotros es era carísimo pero carísimo es la mala más bajera que puede haber quizás verdad pero ustedes como saben mi madre de loción yo solo flash le dio la madre de 7 yo de vainilla subesciente ajá la gran paris llegaba la camisa y más que uno la usaba en la camisa blanca para la escuela ya no la había de parche a ver yo estaba así así estaba así pero uno andaba color supuestamente a mí me pasaba eso porque como yo cuando iba a la escuela era bien maliciosa y todo no no te creo no cuando yo iba a la escuela ahora yo no no cuando yo iba a la escuela y todo me echaba así pero me bañaba yo y después una barba un montón de babosadas verdad es que una barba mira sabes a que extremo llegué yo ajá que ah no el limón no era nada eso era normal para la hombre que mire bueno creo que le conté una vez el mejor de esos si el mejor de esos natural pero mire el que le da porque quiere porque limón si fíjense que fíjense que que yo cuando uno está así bicho va con 12-13 años empieza a jeder pero así como dice uno no a no a a jeder sino a jeder cuando uno está desde los 13-14 años le huele tan mal el sudor tan fuerte pero fuerte más que ahora quizás porque yo además quizás cuando está uno a esa edad entonces fíjense que a mi hermana para comentar dos hermanos mayores verdad a ella de allá por allá o cuando trabajaban tal vez le regalaban lociones pero de unas que vuelen tan fuerte no me acuerdo a quién una vez le dije yo con plata a la mexicana fueba que se había echado una loción pero que volvía tan pero tan escandalosa y mal pero volvía tan mal y se la echó en el micro encerrada fue cuando me tocó que regale una loción a ella porque le di una gran huevada le dije yo quien se yo no sabía que había sido ahora pero yo sentí el mal olor prácticamente en el micro y le dije quién ha usado la loción tan bajera dije yo por lo menos ya voy a tener 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 pero mire esa loción así lo que le quiero decir que son fuertes y al final ofende no es un olor no es un olor son ofensivas vaya entonces de esa me ponía yo para no oler mal de esa loción y según yo me olía rico verdad pero el problema era en la escuela los compañeros me hacían burla porque yo andaba al oción de mujer ilusión fuertísima ofensiva porque como su hermana se le regalaban a mi hermana se le regalaban pero pues si era la posición y yo le quitaba a ella para echarme en los tobacos me echaba un gran montón para que no me ayudara nada según yo y lo peor que cuando uno se echaba y sabe que otro fue el colmo los que habían antes no sé si hay todavía rolones para su rante de mujer que también huelen fuerte y blanco aquello ajá ah pues rolón de mujer también me echaba yo con tal de no pero ajá cuando yo iba a la escuela como también así decían ayer uno era bien malicioso va pero cuando uno tenía que levantar las manos y miraba el gran pacha